La Serie Mundial de Clavados tendrá actividad este fin de semana en Montreal, Canadá, donde los clavadistas chinos serán los grandes ausentes por el coronavirus. Por otra parte, los clavadistas mexicanos regresan a la actividad luego de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, buscando la posibilidad de estar en lo más alto del podio con la ausencia de los favoritos, los clavadistas chinos.